El presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste en realizar las elecciones del 30 de este mes para convocar a una asamblea constituyente, el Mercosur podría suspenderlo de forma permanente. El intento del mandatario le otorgaría poderes plenos y limitaría la democracia venezolana. Dos argentinos asesinados en Brasil, el hijo de un ex intendente y su amigo empresario del transporte, oriundos de la provincia de Misiones, fueron asesinados a balazos en el estado de Río Grande do Sul. Investigan si se trató de un doble crimen con fines de robo, ya que las víctimas llevan dinero para realizar una operación comercial. Autorizan aumentos en las prepagas, aplicarán un 5% en septiembre y luego el mismo porcentaje en octubre. Se sumarán a las subas de febrero, julio y agosto. Trasladan al contador de los Kirchner. Cuatro días después de su detención, Víctor Manzanares viajará desde Santa Cruz a Buenos Aires. Irá al juzgado de Claudio Bonadio en Comodoro P, donde lo notificarán de la prisión preventiva. Paro y protestas en Venezuela. Cuatro muertos. La huelga organizada por la oposición tuvo un alto acatamiento, incluso entre millones de empleados públicos. La respuesta de las fuerzas oficialistas dejó cuatro manifestantes muertos. Exuman los restos de Salvador Dalí. Es por una demanda de paternidad que lleva dos décadas. Se tomaron muestras biológicas 27 años después de que el cadáver del pintor fuera embalsamado y enterrado en un museo dedicado a su memoria. Viernes nublado y agradable en la ciudad. Después de la ola polar, el frío comenzó a ceder en Capital y Gran Buenos Aires. El cielo estará algo nublado con una máxima de 19 grados. El tiempo agradable se extenderá durante el fin de semana y el lunes llegarían las lluvias. El cielo estará algo nublado con una máxima de 15 grados.